El presidente de la República, Luis Sabinader, recibió este miércoles la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus tras lo que hizo un llamado a la población para que acuda a inmunizarse. El mandatario fue inoculado con la vacuna de la farmacéutica Sinovac, activida en China, y de la cual se han recibido en el país casi 4 millones de dosis. No hay nadie más que el gobierno interesado en levantar las medidas en términos generales, pero también es una responsabilidad nuestra cuidar a la población. Bueno, tras más de un año de incidencia del coronavirus, la República Dominicana registra más de 3.500 muertes con una positividad diaria de 12.22%.